Y a propósito de la matutina, de nueva cuenta el jefe del Ejecutivo puso en tela de juicio el accionar de la Suprema Corte de Justicia afirmando ya la perdimos y dijo que ahora en forma abierta la mayoría de sus ministros están al servicio de los potentados y alejados del pueblo. Por sus resoluciones que incluso algunas violan flagrantemente la Constitución, parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vive en otro mundo o de plano ya la perdimos, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez más reprochó a ministras y ministros ahora por invalidar el acuerdo presidencial que declaraba las obras de infraestructura como asuntos de interés público y de seguridad nacional. Y la corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados. La Suprema Corte criticó López Obrador, no defiende la Constitución y los ministros no tienen aprecio por acciones que benefician al pueblo. Existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos. Por ello, insistió en su propuesta de que sea el pueblo el que elija por voto directo a los ministros de la corte. En la mañanera de este martes, el primer mandatario afirmó que hay un grupo de abogados que ha promovido prácticamente todos los amparos contra obras de infraestructura como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Señaló que estos personajes, representantes del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, tienen vínculos con jueces, ministros y magistrados. ¿Y qué creen? Como consejero del despacho está Claudio X. González Guajardo, el mismo que encabeza a mexicanos contra la corrupción. Ahí está un exministro de la corte que sigue teniendo mucha influencia y sobre todo que pertenece al supremo poder conservador, Cosío. Ya hasta se me olvidan los nombres. Otro abogado, Miguel Carbonell. Entre los integrantes de la agrupación, también está Miguel Carbonell Sánchez, quien se ha opuesto a que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, argumentando una supuesta militarización del país. Otros de los consejeros son Gustavo de Hoyos, Gerardo Carrasco Chávez, exabogado de mexicanos contra la corrupción, y Lía Limón, alcaldesa panista de Álvaro Obregón. Otro de los consejeros es Fernando Gómez Mon Urueta, exsecretario de Gobernación con Calderón y protegido del exprocurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, en el sexenio priista de Ernesto Cedillo. Gómez Mon, el que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, que es de los abogados más ricos de México y del mundo, porque es una eminencia en el manejo de influencias. Influencias que, afirmó, se usan en las decisiones de los ministros. El Consejo Nacional de Litigio Estratégico se autodefine como organización sin fines de lucro, conformada por abogadas y abogados unidos, en el objetivo de preservar el Estado de Derecho y defender las instituciones. Sin embargo, en los últimos meses, casualmente, se ha dedicado a promover amparos contra las obras estratégicas del gobierno de López Obrador. 11 Noticias, Armando Gama.